Hola a todos y bienvenidos una vez más a J Music Live Puerto Rico Hoy estaremos hablando de Gag, un vocalista que comenzó con Malice Misery y ahora es un ídolo de renombre mundial. Gag se dio a conocer en Japón como el vocalista y pianista de la banda de Visual K, Malice Misery. Luego de una serie de desacuerdos con Manasama, el líder de Malice Misery, Gag decidió hacer su carrera en solitario y con esto adquirió gran popularidad en Asia, Europa y todos los países de América. Ahora les presentaré unos videos para que vean cómo es la música de Gag, espero que los disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canciones se recomendará al público para comenzar a escuchar a Gag? Ever, P.S. I Love You, Episodos 0 y Returner Hasta aquí el programa de hoy, espero les haya gustado, si les gustó el video denle me gusta y si les gustó todo, dale subscribe para que esperen más videos de J Music Live Puerto Rico Gracias por vernos, bye bye minasán, bye bye